Después de la piscina climatizada, el campo de césped de fútbol Luis Milla es la segunda instalación más utilizada en Teruel. El césped cuenta ya con una antigüedad cercana a los 13 años y, como todos los usuarios saben, no se encontraba en las mejores condiciones. Por tanto, era un compromiso de este equipo de gobierno el cambiar el césped del campo Luis Milla. Un compromiso que se cumple sacando a licitación por 242.000 euros la sustitución de este césped que tan deteriorado estaba por uno de última generación que va a ganar en calidad y en confortabilidad de todos los usuarios de este campo. Por otra parte, el césped que se retire se estudiará y si está en las mejores condiciones o en unas condiciones aceptables será trasladado en parte a los campos de fútbol que hay en la Fonfresca y que son unos campos de barrio, pero que se utilizan también para competiciones. Por tanto, la idea es dejar una pista en tierra y otra pista con césped artificial, aunque eso sí requerirá una serie de obras y adaptaciones. Para todos aquellos que compiten en el fútbol, es una gran noticia que el ayuntamiento cambie el césped del campo Luis Milla. Si puede hacerse durante la Semana Santa para que no afecte a la competición, será durante esos días y si no, seguramente tenemos que retrasarlo al final de la competición.